¿Estás solita? Sí, sí, pasa. Necesito hablar con usted, señora Beatriz. Ay, Carmen, pero mira el tono que traes. No quiero más problemas, de verdad, tengo la cabeza así, así, pasa así. Yo sé que no es el mejor momento, pero esto usted lo tiene que ver ahora. A ver, ¿qué pasa? Lo encontré en la pieza de la chola. De nuevo estuviste trajinando, pero mujer, por Dios, esas costumbres que tiene. Bueno, no me rete ahora, señora. Después me lo va a agradecer. Así que, por favor, léalo. Léalo. ¿Se dio cuenta? ¿La clase de mujer que tenemos metida aquí en nuestra casa? ¿Se dio cuenta? ¿Hay algún problema? Eso me lo vas a explicar tú a mí, Juan Pablo. ¿Por qué la Esperanza tiene un cheque tuyo por dos millones de pesos y firmado por ti? Esperanza, canta, lea la esperanza, que tu canto por la vida no descansa. Esperanza, canta, lea la esperanza, por los sueños y el amor que pronto llegará. Vengo como muchos otros más yo vengo, desde un rinconcito de la tierra y más allá. Traigo la esperanza de un camino que me lleve al fin a mi destino y más allá. Vea, no, 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 no entiendo, no sé, de verdad que no sé de qué estás hablando. ¿Por qué tienes tú un cheque que es mío? Eso no es lo que hay que responder. Porque aparece este papelito por dos millones de pesos firmado por ti en la pieza de la nana nueva. Ah, pero no sé, ¿qué quieres que te diga? Es decir, es muy raro. ¿Qué fecha tiene ese cheque, verdad? ¿Y la firma efectivamente es la mía? No, Juan Pablo, disculpe que me meta, pero yo apenas vi la cara de esa chola aquí en la casa, sabía que iban a pasar problemas. Porque todos los chajeros son iguales. Carmen, pero señora, suficiente, vaya a hacer las cosas, vaya. ¿Entonces? Cuéntame más de ustedes, mamita. Ay, ya te he dicho, hijita. Aquí estamos todos bien, gracias a Dios. A ver, y háblame de Luis. Dime, por favor, que no se ha metido en líos, ¿ya? Ay, tú conoces bien a tu hermano, Esperanza. Siempre ando buscando problemas. Mira, dile que yo ya estoy instalada acá en Santiago. Y que en la chamba me tratan re bien. Mira, cuando pueda les voy a enviar unas fotitos para que se hagan una idea de dónde estoy. La pieza es bien bonita, mamá. Y desde la casa se puede ver hasta la cordillera de los Andes. Pásame a mi cholito para poder despedirme, mamá. Aquí estoy, mamita. Mi niño. ¿Cuándo vamos a estar juntos? Es lo que más quiero, Ariel. Te prometo que es lo que más quiero. Poder tenerte conmigo, mi amor. Poder besarte todas las noches de mi vida. Prométeme que te vas a cuidar. Y tú también, mamita. Adiós, mi tesoro. Chao, mi vida. Chao, mamita. No tengo idea. Es decir, no sospecho. No me lo explico, Bea. Entonces, la Carmen tiene razón. Y esta mujer te robó el cheque. No, no, no. Yo no he dicho que haya sido un robo. No he hablado de robo, Bea. Bueno, pero entonces explícamelo. Espérate un poco. Dame un poquito. ¿Aló, Rocco? Viejo, no puedo hablar en este minuto. Por favor, ¿me puedes llamar más rato o mañana? ¿Sí? Muchas gracias. Chao. Bea, mira. Esperanza. Señora. ¿Me puedes explicar qué hacía este cheque firmado por mi marido? ¿Tú te lo robaste? No, señora. ¿Cómo se le ocurre que yo iba a hacer una cosa así jamás en la vida? Ya, ok. Si tú no te lo robaste, entonces, ¿por qué mi marido te dio un cheque por semejante cifra? No se lo puedo explicar, señora. Ah, ¿tú no me lo puedes explicar? Mi marido no sabe qué decir. A mí nadie me dice. A ver, ¿qué? Yo estoy pintada de caso en esta casa. ¿Ah? Señora. ¿Qué? Llamé a la policía. Ella debe estar bien, mujer. Nosotros los peruanos somos gente aguerrida, aguantadores, pey. Además que llego a una casa donde hay gente buena, pey. ¿Cómo sabes tú que hay gente buena? Bueno, porque yo se la recomendé al doctor que te conté. Él es un buen pata. Es un buen amigo, pey. ¿Qué pasó, mi reina? Está con Marios de nuevo. Toma asiento. Siéntese, siéntese. Está pateando el bandido. No, Tito, pasó algo peor. ¿Qué cosa? Me llegó la regla, Tito. ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que cualquier persona normal haría. Denunciar a los delincuentes. No, señora. Yo no soy ninguna delincuente, ¿ah? ¿Te parece poco robar un cheque? A ver, la que manda en esta casa soy yo, ¿estamos? ¿Qué hago yo ahora? A ver, ¿cómo les explico que este cheque llegó aquí, qué? ¿Por arte de magia? A ver, dime, ¿qué les digo ahora, Esperanza? ¿Vean? ¿Qué? Ese... Ese cheque se lo... Se lo pasé yo. ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, le di un cheque. Es que mira, vea, cuando tú me explicaste a mí que había una posibilidad de que Esperanza se volviera al Perú y yo me preocupé inmediatamente porque mal que mal estaba en juego la salud de nuestro hijo. Entonces, sin preguntarte a ti, me tomé la libertad, como te digo, de hablar con ella y preguntarle qué es lo que estaba pasando. Y así fue como yo me enteré de que... Así fue, ¿no? ¿Sí? De que la... Es la madre de ella que está en un muy delicado estado de salud. Sí, sí. Es verdad, señora. Era eso. Yo no sabía cómo decirle. Mi pobre mamita está... Sí, sí, la... Bueno, mamá, me dejas decirle, ¿no? Que está... Que está... Que está quejada de un... Un cáncer. ¿Cáncer? Pero si tenías todos los síntomas de estar embarazada. Toda amalladita. Devolvías la comida. Era un hecho que estabas embarazada. Yo sé, Tito, yo sé. Yo también pensé que ahora sí que íbamos a tener para el verano, pero no sé. No sé qué pasó. Todo tan extraño, Tito. ¿Y por qué nos pasa esto a nosotros? No sé. Ay, me marco mi organismo, Tito. No, mi amor, no digas eso. Algo vamos a tener que hacer. Mire, la otra vez cuando yo fui a la feria, me dieron una receta. Es muy buena. No, no, Tito, no quiero más. No quiero más remedio casero, ¿entiendes? No quiero comer más quinoa. No quiero hacer más la voz del huiracocha. No quiero más. Me cabríe. Bueno, pero algo vamos a tener que hacer. No nos vamos a dejar vencer. Mire, mi amor. Yo estaba pensando que si nosotros durmiéramos todas las noches apretaditos, a lo mejor ya tendría una panza grande. Pero que se lo vamos a ver recién cuando tú encuentras un trabajo de día, po. Ya, ándate mejor que si no voy a llegar tarde. Ya. Quiero que estés bien. Siéntese, siéntese. ¿Qué hago? Te cuidas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué cáncer tiene? ¿Qué horror? Tiene cáncer a la... Cáncer a los huesos. A la piel. A la piel, a la piel, por supuesto. Perdóname. A la piel. Y bueno, y finalmente el problema que tenía ella era que, bueno, tiene recursos para el tratamiento y yo me tomé la libertad de esto y le dije, che, que por dos millones de pesos. Pensando que así la podría ayudar, digamos. Ah. Perdona, disculpa. Eso fue lo que pasó. No te consulté, pero así fue. Espero que sirva esa plata. Perdóname. Sí, sí. Se lo agradezco, señor. Muchas gracias. ¿Tú? ¿Tú hiciste eso? Sí, sí. Me debiste haber dicho. O sea, ahora, claro, la que queda como mala en la película soy yo. Ahora, o sea, lo siento en el alma, Esperanza. Bueno, toma, ojalá sirva de algo esa plata. No sé. Queremos que sirva. Disculpa, no. Llegó la policía, señora. Voy a ir a abrir, ¿eh? La que, la que. La policía. Dios mío. Dios mío. Tuvimos un llamado telefónico de este domicilio. Caballero, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Martí Corena. Buenas noches. Buenas noches. Hubo un malentendido. Aquí, mire, la señora Carmen, ella trabaja años acá y ingresó al dormitorio de Esperanza Reyes, que es una ciudadana peruana. Sí. Encontró un cheque. Y está recién llegada, ¿no es cierto? Y, bueno, la señora Carmen pensó que había habido una especie de robo, digamos, un hurto, pero no es efectivo, es un malentendido. Por favor, ¿tú serías tan amable de corroborar lo que estoy diciendo, Carmen? Sí, bueno, como dice el patrón, yo pensé que esta se había robado un cheque. Carmen. ¿Qué manera hablarles de Esperanza? No, no, no. Bueno, pensé que esta señorita, que tampoco me consta que sea señorita, tenga uno que confiar en los extranjeros sí o sí, oiga. Bueno, como les decía, yo pensé que ella se había robado el cheque, entonces yo rápidamente los llamé a ustedes porque encuentro que es un deber cívico, ¿no es cierto? Y eso es todo. Bueno, estoy muy bien, pues eso sería todo. Efectivamente, el procedimiento no hay para que continuarlo, no les quito más tiempo, muchísimas gracias. Muy amable, disculpe que la hayan. Perdón, disculpe que, perdón, pero yo tengo algo que decir. Yo creo que esta señorita está sin sus papeles, como corresponde aquí. Yo creo que ella, ella es ilegal en este país. Mira, doctor, yo lo único que quería saber era si puedo tener hijos. Es que no te lo puedo decir así, Tito. Mira, hay que hacer varios exámenes, exámenes de sangre, entre un montón de otras cosas. ¿Te atienden por Fonasa? No. Pero mira, dile a tu señora que te acompañe y me viene a ver, ¿ya? Es que no tenemos dinero, ¿cómo le vamos a pagar la consulta? No, no te preocupes por eso, lo solucionamos después, ¿eh? Yo le voy a decir a mi secretaria que ustedes van a venir a pedir obra ahí. ¿De verdad, doctor? Uh-huh. Gracias, no sabe cómo se lo agradezco. Mire, de todas maneras, si nosotros podemos tener un hijo, le vamos a poner don Ulises, como usted. Hombre, pues le voy a poner ese nombre, ya nadie lo usa, su nombre de viejo. Ponle a Tahualpa, mejor. No, no, no. Don Ulises y se acabó. Ya, ya. Mira, mejor retírate antes que me arrepienta, ¿ya? ¿Ya? ¿Va a trabajar? Muchas gracias. ¿Su libro? Ya, ya. Muchas gracias. ¿Cómo se puede? ¿Qué disco? Hasta luego. Bien. Está todo en regla. ¿Ve? Le deseo una buena estadía en Chile, pues, señorita. Muchas gracias, señor. Bueno, muy gentil, muy amable. Disculpe las molestias. Por aquí, por favor. Buenas noches. Gracias. Qué amable. Pues vaya bien. Adiós. Adiós. ¿Qué significa esto, Carmen? A ver, ¿quién le autorizó a usted llamar a la policía? Por favor, dile algo, Beatriz, porque no puede ser. Pues decir, parece que yo nomás voy a carmen ensagerado. Ya, ya, Carmen, te pasaste. O sea, mira el show que armaste con Esperanza. Pida la disculpa ahora mismo. No, señora, no es necesario. Discúlpate. Te estamos esperando, Carmen. Yo no entiendo cómo ustedes pueden defender la siesta chola. Yo lo único que hice fue proteger a nuestra familia. Pero, Carmen, después... No, es que... No, 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 no. Sí, es que... Mira, lamento el mal rato, Esperanza. No se preocupe, señor César. Sí, cómo no preocuparse, señor. Aquí está el cheque para su madre. Gracias, señor. Bueno, nos cuentas cómo evoluciona y todo eso, ¿ya? Mi amor, ¿podemos hablar de eso? Sí, claro. Es raro todo esto, Val. O sea, no sé, estoy un poco confundida. ¿Por qué no me ayudas a ordenar un poco todo esto? ¿A ordenar qué, Bea? Por favor, si faltó que llegara aquí la fuerza aérea, la caballería, no sé, ¿está todo ordenado, mi amor? No, está todo ordenado. O sea, ¿en qué minuto hablaste con la nana? O sea, ¿en qué minuto le pasaste dos millones de pesos y no me preguntaste? Ah, bueno, ¿en qué minuto no sabría decirte, pues, bueno, yo hablo con miles de personas al día, digamos, lo siento, ahora mismo estoy contestando correo electrónico, ¿te das cuenta? La gente dialoga, conversa, no me di cuenta en qué minuto hablamos, no me acuerdo, no sé, no sé. Mira que es tan moderno ella, el problema es que la nana recién llegó. Bien, mi amor, llegó, pero mira la cantidad de cosas que han pasado, pues, en algún momento la habré preguntado, me habré contado, no tengo idea, mi amor, lo importante es que esto se solucionó, ¿no? ¡Mamá! Rodrigo. ¡Rodrigo! ¡Mamá! ¡Rodrigo! ¡Mamá! Por favor, niño Rodrigo, deme eso, de verdad no le hace bien, de verdad se lo estoy diciendo, démelo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Por favor. Esperate, cosito, ¿qué pasa? Bien, pero ella no me quiere dar mi dulce. A ver. Es que si se come uno de estos dulces, le puede devolver una descompensación, señora, es por eso que se los he quitado. Ustedes no saben cómo es esta enfermedad. Esperanza, a mi hijo no le va a dar esa enfermedad, ¿estamos? No, 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 un momento. Si se come un dulce, señora, es perjudicial para su salud. A ver, pongamos orden aquí. Rodrigo, escúchame una cosa, a lo mejor la mamá tiene razón, a lo mejor tú no tienes nada, pero no estamos seguros, por eso la mamá te va a llevar a hacer unos exámenes mañana. Por lo tanto, hasta que no tengamos los resultados de esos exámenes, no hay dulce, ¿de acuerdo? Pero tengo hambre. Ay, mi amor, es uno que le va a hacer un dulce. Además lo conozco, no sé a qué haber dormido con la guatita vacía. Beatriz, por favor. Pero yo sé lo que podemos hacer. Mira, Rodrigo, ven. Yo te voy a preparar algo muy rico y muy sano que le preparaba a un niñito igual que tú allá en el Perú. Ya, pues, Rodrigo, oye, hey, mírame, pues, si esto lo estamos haciendo por tu bien, Rodrigo. ¿Por qué la nana no me deja comer? ¿Por qué otra vez? Ya te expliqué ya, pues tenemos que hacerte los exámenes. Cuando tengamos los resultados de los exámenes vamos a ver qué puedes comer y qué no puedes comer. me cae mal la nana peruana. Es mala, papá. No es mala, ella no es mala. ¿Cómo sabes? Ni siquiera la conoces. Pues, no la conozco, pero sé que no es mala, está haciendo su trabajo nomás. Ella trabajó con un niño que tenía diabetes, ¿no la escuchaste? Yo no tengo esa cosa, esa cuestión de diabetes. Quiero jugo. No, vas a tomar agua, jugo no puede. ¡Quiero jugo! No puede, a ver, Rodrigo, escúchame una cosa, tienes que ser un niño grande de aquí en adelante. Hay que trabajar mucho. Tienes que colaborar, ¿sí? Tener paciencia y, bueno, espérate hasta mañana, ¿sí? ¿Tienes agua? No, gracias. Adelante. Permiso, señor. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Necesito hablar una palabra con usted. Te escucho. Oiga, eso yo lo conozco, ¿eh? Es, es Paracas. Sí, es Paracas, sí. Estoy desarrollando un proyecto con mi empresa para el Perú. Pero, no es de esto de lo que me querías hablar, ¿o sí? Este, no, no, no. Esto es suyo, señor. No, eso te lo puedes quedar, Esperanza, ya has pasado suficiente malo rato. No, de verdad, señor. Usted como yo sabe que, que no hay mamita enferma, así que tome. No, de verdad, yo insisto, Esperanza, úsalo para tus cosas. Es que, con mi sueldo, cubro mis cosas, ¿no? No corresponde que yo me quede con su cheque, Bueno, quédate con eso y consideralo como una especie de... No, esta vez, yo quiero hacer las cosas bien, ingeniero. Buenas noches. Con permiso. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo no fue? Pésimo. O sea, ni el yoga logró relajarme. Lo que pasó anoche me tiene total y absolutamente tensa. Carmen, necesito que le pidas disculpas a Esperanza. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por meterte en su pieza sin permiso? ¿Te parece poco? Yo no me voy a disculpar con esta señora Beatriz. Esta mujer anda en malos pasos. Suficiente, Carmen, discúlpate. Señora, no, no, no importa, no hay problema. Está todo muy bien. No, Esperanza, no. Carmen tiene que aprender de sus errores y no te puede faltar el respeto. Ya discúlpate. Disculpa. ¿Cómo? Disculpa, Esperanza. Acepto sus disculpas, Carmen. Ah, y señora, disculpe, usted no tendría una llave de mi pieza que me pueda convidar para que no volvamos a tener este tipo de problemas, digo. En esta casa nadie se encierra con llave, Esperanza. Todo el mundo duerme con la puerta abierta, ¿no es así, señora Beatriz? Bueno, pero si quiere privacidad, dale la llave. Carmen, la llave. Vamos. Ya, las quiero sonrientes, va a ser un buen día, el desayuno rápido que voy a salir. Bueno. Ya. me encanta el anaranjado. Naranja. Te sientes ganadora, peruanita, ¿ah? Estás feliz con tu trabajo. Pero ya voy a contar algo contra ti. Te voy a sacar cascando de esta casa. Esperanza se llamaba la lineña del amor a la que Pablo un día abandonara en el dolor unieron su cariño en los puentes del amor. Hola. Hola, amor. ¿Cómo amaneciste? Bien. Tienes los ojitos un poquito hinchados. Uy, la carita poto que tengo. Así no puedo atender público. Van a preguntar acaso si es que mi cholo me hace sufrir. ¿Con la noticia que te traigo? No creo. ¿Te cambiaron al turno de día? No. Conseguí una obra con el doctor Ulises. ¿El que no consiguió trabajo a la esperanza? El mismo. Él es especialista en fertilidad. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Nos va a esperar el día a la tarde. No. Pero, Tito, esa clínica es mi cara. ¿Cómo vamos a pagar? Este cholo vale un perú. Así que te espero a las seis acá. Mira, ¿en serio? ¿En serio? ¡Ay, Tito! ¡Ay, gracias! Oye, Tito, ya te dije desayuno para que se tome y yo me tengo que ir lleno. Oye, y duerme pues ya. No te pongas a ir a ver tele, ¿eh? No. Ya, chao. Que te haya bien. Gracias. ¿Más cereales? ¡Ay, yo le voy, mi tesorito que está hoy día con mucho apetito! Toma, se hace muy bien. ¿Cómo va a estar enfermo? Si mira cómo come mi panchito, está lindo. Es por la misma enfermedad, señora. Lo que pasa es que le baja el azúcar, entonces el cuerpo empieza a reaccionar. ¡Ay, pero la doctora limeña que tenemos, señora, por Dios! Escúchame un poco, Cholita. Aquí, en este país, tenemos un dicho que dice, enfermo que come no muere. Ese dicho también existe en mi país. Es que lo copiaron, por linda. Ah, bonito. Ahora se nos ponen a discutir quién inventó el pico Sauer. Nosotros, ¿por qué? 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 Oye, ya, yo me voy a ir al doctor ahora, nos vamos a hacer todos los exámenes para que nadie más nos diga que estamos enfermos, ¿ya? Sí, eso está súper bien. ¡El tío Nacho! ¿Dónde está mi sobrino favorito? Esta noche me toca atracar en mi puerto favorito. ¡Ay, ya! ¡No empieces con eso! Hace rato que dejaste ese marino. Es que una sirena no se olvida jamás. Podrías cambiar el personaje. Cómprate un traje de pirata, no sé. ¿Qué acaso este no te gusta? ¿Ah? da lo mismo, te ves igual de ridículo. Lo hago porque quiero hacer el amor contigo, mujer. Y yo no tengo ganas. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a obligar? Tiene que ser Ulises. Llegó el médico de la familia. Genaro, hombre, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿A qué estamos, pues, haciendo el ridículo como de costumbre? ¿Por qué dices eso? ¿De exagerado o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste tan temprano? No, mira, es por mi nieto, Rodriguito. Tuvo un desmayo. Ajá. Lo llevamos a un médico y parece que tiene diabetes. Pero mi hija no quiere aceptarlo. Tú sabes que es medio fóbica con el tema. Igual que la mamá. me trata de fóbica título de nada, insólito. Está bien, está bien, olvídalo. Amigo, lo que queremos es que nos recomiendes un especialista. Queremos una segunda opinión. Sí, sí, claro, por supuesto, déjame buscar aquí. ¿Tienes dónde anotar? Voy a buscar. Esperanza Reyes. Esperanza, qué bonito. ¿Tú eres peruana? Sí, sí, señor, soy peruana. Señor, señor. No me quedes señor, si yo soy un joven vigoroso voy a decirme Nacho. Muy bien, celebran al otro ahora. Oye, ¿qué te pasó? ¿Apuede de ir conmigo al colegio? No, si Rodrigo no va a ir al colegio, está enfermo. No está enfermo, está mal diagnosticado. ¿Qué le pasó? Nada, nada, todos lo que eres enfermo, no pasa nada. Chao. Chao, mi amor. Chao campeón nuevo. Chao. Oye, Juanfique, te tengo que pedir un favor, ¿podemos hablar de negocio? Has pasado copete, Nacho. Son las 10 de la mañana. Y tú estás pasado a leche y yo soy intolerante a la lactosa. Eso no es divertido. No, eso no es divertido. No, no lo es. Tú y yo vamos a hablar en un escritorio. Ya. Carmencita, linda, mira lo que te traje, mi ropita sucia, por favor, la va a ver. Yo tengo que hablar con usted, polmones vírgenes, mira. Yo no le lavo más, ni los calzones, ni los sostenes, ni los colalés de sus minas. si me sigue diciendo eso, va a dejarlo parado frente a la Esperancita. Bueno, que lo conozca la Esperancita, pues, que lo conozca. Qué pesadita. No, ya córtela, pues, córtela. Ya, 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 no vaya. Lo dejo igual. Sí, lo dejo igual. No, Esperancita, linda. Anda, te la ha hecho. Oye, Esperancita, rica, recoge la mesa. Sí, sí, primero voy a guardar los platos. Sí, pero que no se te caigan. Sí, señora. No puedes llegar pasado a trago hasta ahora. Es decir, no está bien. ¿Qué es eso andar joteando a la nana? ¿Pero qué querís que hagas? Si la mina está muy rica, está para chuparse los dedos. viejo, viejo, es que Rodrigo te admira. Sí, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Va a creer que es normal andar joteando a la nana? No, pues, prométeme que no vas a estar molestando a Esperanza. Ya, está bien, lo prometo, lo prometo. Pero a cambio necesito que me caiga un favor. Lo que pasa es que me quedé corto de plata, y tengo que grabar tres jingles y, bueno, quería saber si me podés prestar algo de capital. No, sí, ¿y la plata que te pasé la vez pasada? Ah, eso. Tuve que pagar el IVA. Bueno, es que, ya, ¿cuánto es? Uno, eh, unas 500 lucitas. Unas 500 lucitas, así como si fueran una propina, ¿eh? 500 lucitas, para fin de mesas. Sí, sí, no hay problema. Ya, y por favor, prométeme que no vas a jotear a la nana, ¿de acuerdo? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? ¿Compromiso? Sí, totalmente. Ella es ingenua, ¿de acuerdo? No quiero dramas sentimentales en mi casa. Bueno. Sí. ¿Por qué esa carita? La carita es para ti solito, te cacho. Ya, no hables tontero y por favor déjame solo, ¿ya? Ya, tengo que trabajar acá. Oye, Juan, ¿ah? Acuérdate que los hermanos comparten las cosas. yo te veo. Trinidad, ¿qué haces? Genaro nos puede ver. Ay, ya no lo soporto. De hecho, me da asco que se me acerque. No tienes 15 años, mujer. Además, Genaro es mi amigo, nos conocemos desde niños. Sí, cuando Genaro se iba a meses, fuera de Chile navegando, no te importaba estar conmigo, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre ese tema, ¿no? Claro, y siempre llegamos a lo mismo. Quiero que te decías, mi amor, quiero que me lleves a vivir contigo. Dime. Anota, 0-9 4-4 3-8 1-2-4 5-4 5-4 5-4 5-4 7-9 8-9 9-9 7-9 9 Miénteme una vez, solo una vez Y dime que al despertar Aún estarás aquí Dime que es muy difícil de aceptar No quiero seguir a la sombra De otro amor Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y que no te irá Adelante ¿Por qué no quisiste hablar conmigo anoche? No es que no haya querido, Rocco Tienen problemas familiares ¿Qué pasó? Tenemos graves problemas, Juan Pablo Las autoridades peruanas prohibieron la instalación de la empresa en Perú ¿Cómo que la prohibieron? Una agrupación de hippies fanáticos interpuso un recurso en el Congreso Exigiendo un nuevo estudio de impacto ambiental ¿Pero cómo? Es decir, ¿con qué fundamento? ¿Por qué? Yo te dije que íbamos a tener problemas con los hippies, ¿o no? Bueno, pero, a ver, espérate No la habrán prohibido del todo No estará suspendida mientras la estudian Pero no está prohibido, ¿sí? Juan Pablo, esta organización ha logrado detener la instalación De todas las empresas que han estudiado proyectos en la Amazonía peruana Yo te lo dije, viejo Estuvo una guerra Y vamos a tener que pelear Quiero que te hagas cargo personalmente de solucionar esto Haz lo que sea necesario Lo que sea necesario Sí Y no me falles No, no me gustan los doctores Ya más, no quiero que me vuelvan a pincharlo otra vez Ah, mi amorcito Nadie me lo va a pinchar tranquilo, ¿ya? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hablar con el papá Y le voy a decir que fuimos al doctor Y que te hicieron los exámenes y que no debías nada ¿Y no vamos a ir? No ¿Para qué? Si estás sano Bien ¿Y cómo sabes? Ay, mi vida Yo no sé por qué soy tu mamá Porque te huelo Te conozco Jamás, ¿sabes qué? Las enfermedades están aquí en la cabeza No existen O sea, que no tengo diabetes Ay, mi vida ¿Cómo vas a tener diabetes? ¿Cómo se te ocurre? No, no Tú tienes que repetir en tu cabecita Yo estoy sano, estoy sano, estoy súper sano Yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy súper sano Ay, por ti Doy la vida ¿Sabes qué? Te ganaste Gracias Buenas noches, señor Con permiso Vilma, venga un minuto, por favor Anda, chistosita hoy día Feliz con tu llave Como si te fuera a servir de algo Pues claro que me va a servir de algo, señora Carmen Me va a servir para que usted no vuelva a meterse en mis asuntos Y para que pueda esconder tus cosas Pero no te la vas a llevar, pela Pela Qué complicado que hablan los chilenos Pero igual son divertidos No te hagas la graciosa conmigo, querida Señora Carmen ¿Por qué usted me tiene tanta bronca? Dígame, ¿qué es lo que le he hecho yo? ¿Tú crees que no sé lo que pretende, Esperanza? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta los ojitos de amor que le pones al patrón? ¿Pero qué es lo que está diciendo, señora? ¿Cómo se le ocurra pensar una cosa así? Han de revolver la salsa mejor Permiso Se va adelante, por favor Dígame Vilma, necesito que se haga cargo del contrato de trabajo de mi nueva nana ¿Ya? Sí, su nombre es Esperanza Reyes Una ciudadana peruana Hay algunos papeles que hay que conseguir Pero usted llámela a mi casa y coordine con ella, por favor Ok Muchas gracias ¿Aló, Bea? Aló, mi amor ¿Fueron al doctor? Sí, sí, sí fuimos al doctor Sí, no fue increíble Sí, le hicieron todos los exámenes, no tiene nada Sí ¿Verdad? No, qué diabetes ni qué nada, mi amor, en serio Nada, un virus de estos que hay ahora Nada más Te paso con él para que lo saludes, ¿ya? ¿Aló, papá? Sí, estoy súper bien No, estoy súper sano Sí, yo también Ya, chao Aló Sí, ya te de Sí, otro Y adiós ¿Para quién es este super mega banana split? ¡Ay, de nosotros! Que lo disfruten Gracias Oye Este es un secreto entre tú y yo Así Es gigante Beatriz, hija ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso quieres matar a Rodriguito? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Bueno, mi amor, ¿está bien? ¡Quítame! ¡No! ¡Te saqué la foto! ¡Chola del demonio! Soy Anselmo Quispe y busco a Susana Farías. Escúchame, Susana. ¿Qué tienes que ver tú con un tal Anselmo Quispe? ¡Usted se quiso probasar conmigo! ¡Y eso yo no se lo perdono a nadie! ¿Me pueden explicar qué significa esto? Mira a mi guagua cómo está. Ven aquí. Mira del lindo y hermoso que está mi hijo. ¿Tú crees que está enfermo? ¿No te veo la marca del pinchazo del examen que te hicieron hoy día en la mañana? Si usted me busca, ¿me va a encontrar? Espérate nomás que muestre tu fotografía en pelota con el nacho. De una patata te van a mandar a Machu Picchu. ¡Pasa, mi hija! 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 Carmen, la verdad es que ya no sé qué hacer, amigo. La Trinidad no me toma en cuenta. Llevar a un hotel. ¿Estás seguro? Sí, eso le encanta. A todas las mujeres le encanta. Juan Pablo, ¿tú vas muy seguido a Lima? Yo te puedo mostrar lugares maravillosos. Bueno, es que apenas me queda tiempo para turistear también. Ay, pero en todos los días que siempre hay un temprito para el placer, ¿no? Qué raro, ¿eh? Don Juan Paulito tampoco ha llegado. Ay, Carmen.